Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Brian Bayer. ¿Cómo le va, mi queridísimo amigo? ¿Qué haces, mi loco? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Ariel? Muy bien, y vos tanto tiempo. Che, qué bueno encontrarte en estos lugares. Qué loco. Bueno, gracias primero por la invitación. No, por favor. Por estar en Doctor Bongobong, que fue alguien que nos siguió todo el tiempo y nos acompañó. Como artistas locales, siempre Doctor Bongobong en presente. Así que, Ariel, gracias. Por favor. Y bueno, acá estamos. Más que feliz, contentos, nerviosos. ¿Nerviosos? ¿En serio? Sí, vos sabés que sí. Hace dos noches que estoy... Bueno, ¿se puede decir? Sí. Estamos dando pastillas para dormir. No te puedo creer. Hermosa. En serio. Hermosa, señor. Declaración al aire. No, en serio. Tengo muchos nervios. En realidad, bueno, volvemos de nuevo. Hace... Pará, pongámonos en órbita. ¿Después de cuánto tiempo? Eso te iba a decir. Justo dos años. Hace dos años y medio que no estábamos al aire. Es más, estoy reconociendo mi voz de nuevo en la radio. En la radio. Lo único que faltaba. Lo único que faltaba era que volvamos nosotros. Bueno, agradecemos a toda la producción de la radio. A Javier Disalvo que nos abre nuevamente las puertas para tener nuestra propuesta de domingo. Te queremos, Javier. Te queremos, Javi. Lo tengo tatuado. En el brazo. Che, no. Y la verdad, Ariel, estamos muy contentos, nerviosos. Quisimos armar la vuelta bien arriba. Bien arriba, bien explosivos. Queremos... Sobre todo, siempre creo que te pasa a vos también, estás pensando todo el tiempo en la gente, ¿no? Pensando en decir que la gente del otro lado, que la gente del otro lado... Bueno, la idea es esa, que la gente del otro lado se divierta, que tenga un domingo. Cuando vos decís, viste que hay domingos bajones. Aparte es domingo, amigo. Se viene esta temporada ya primavera, estos días lindos para estar afuera. La gente está más al aire libre, disfrutando quizás de alguna pileta, del parque, caminando por ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, bueno, de eso mismo se va a tratar el programa. Esta vez venimos con una propuesta de salir más a la calle. La idea va a ser salir más a la calle, estar presentes en todo tipo de eventos, en donde podamos... Inclusive yo quiero sacar móviles al aire, como hacemos siempre, desde la plaza en vivo, a ver qué está pasando un domingo a la tardecita en el parque. La gente que está tomando un mate, vamos a hacer que escuchen la radio. Vamos a poner... Vamos a hablar con un montón de personas también, que seguramente ni conocemos todavía, ni ellos no nos conocen a nosotros tampoco. Pero la idea es... Pero es ser reconocido, Brian. Ya está, la idea es salir al aire, jugar, divertir a la gente que va a estar ahí del otro lado, y para eso hay un combo espectacular que arranca a partir de mañana, a las 5 de la tarde. Y hablando de combo, combo, Brian Bayer, Juanchi Videla, Juanchi Videla, Brian Bayer, ¿eh? Qué dúo explosivo. Esa dupla, te juro que nos volvimos a juntar con Juanchi y nos cagamos de risa, nos cagamos de risa, grabando video, ¿no? No podemos estar... Se viene un poco de todo en cuanto a lo que es la dupla. Vamos a tener momentos como siempre, momentos de información, momentos de mucha música. Queremos pasar mucha música de lo que más se escucha ahora. Queremos que la persona que va a estar del otro lado escuchando la radio diga, mira qué copado tener una radio que pase música, un domingo. Y además va a haber premios, va a haber juegos, va a haber notas en vivo. Vamos a salir a la calle, como te decía, inclusive ya mañana salimos. Ya mañana. Ya mañana. Mañana salen a la calle, con el micrófono entre los dientes. Sí, sí, mañana ya tenemos notas móviles. Viene, inclusive viene la Chichotere, que fue una de las personas, un personaje, un artista local terrible, que estuvo triunfando en Salta en un programa de televisión. En un reality, más precisamente, ¿no? Un reality de drag queen, que yo de verdad no tengo ni idea de qué es el drag queen. Así que mañana va a estar bueno hablarlo. Bueno, también viene Maxi a presentarnos la propuesta que va a haber en el teatro. Bien. Tenemos móviles en vivo desde afuera de lo que es Olavarría, ¿eh? Vamos a estar en vivo con unos amigos que vendieron, bueno, les vamos a contar mañana, pero en simples palabras, vendieron una roticería, se armaron una combi, se fueron a viajar. No te la puedo creer, amigos. Se fueron a patrullar la Argentina. Sí, es un sueño que creo que todos, por lo menos yo, me incluyo, tenemos, ¿eh? El tema es decir... ¿Cuántos queremos eso, no? Sí, yo, mañana vamos a preguntar todo, vamos a preguntar cómo se hace, ¿eh? ¿Cómo se hace? Porque yo hace rato que lo quiero hacer y digo... ¡Anime sí, señor! ¿Eh? ¿Viste qué te pasa? ¿Eh? ¿Cómo vendería todo? ¿Viste que te...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vendo todo! Un día te agarrás cruzado y vos decís, vendo todo, ¿sabés qué? Pero después queda ahí. Y después queda. Sí. Queda en un sueño que queda guardado. Bueno, ellos decidieron hacerlo, están viajando, han conocido distintas tribus en distintos lados también. No te puedo creer. La verdad que sí, vamos a hablar de eso también, han conocido gente autóctona de lugares y pueblos originarios, mañana están en vivo desde Córdoba, estamos en el rally, ¿eh? Así que... Ahora andan por Córdoba, mirá. Ahora están en Córdoba, mañana va a estar la etapa del rally en Córdoba, vamos a hablar con ellos, seguramente, como es habitual del programa de Lo Único que Faltaba, tengo que terminar por lo menos hablando con un cordobé, ¿no? Hablando con un cordobé, diciendo, a ver qué pasa en Córdoba, vamos a desvelar un montón de cosas que van a pasar solamente en vivo y en el momento al aire, ¿eh? No queda otra. Excelente, Brian. ¿Qué pasa? No se puede terminar del rally Dakar hablando, a ver, el mejor fernet de Córdoba hecho por un cordobé, ¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Viste vos? Tremendo. Tremendo. Vamos ahí por todos lados y la idea es cuatro horas de música. Hay un montón de premios para mañana que la verdad que agradezco a todos los que se han sumado. Tenemos auspiciantes del programa. ¡Bravo! Y vamos con todo, Ariel. Bien, me encanta. A partir de las 17 hasta las 21. De las 17 hasta las 21 en Cadena 103. Como siempre, ¿eh? Sí. Así que atentos a ustedes que siempre están prendidos a Cadena 103 y si por ahí estás dando alguna vuelta por la ciudad con el 103.1 sintonizado, mañana a partir de las 17, lo único que faltaba llega de la mano de Brian Bayer y Juanchi Videla, Juanchi Videla, Brian Bayer, que van a patrullar también la ciudad, van a estar haciendo móviles, va a haber premios, va a haber de todo. Va a haber de todo, va a haber de todo, como siempre acostumbramos a armar toda una previa, obviamente va a haber notas, va a haber noticias, va a haber cosas importantes como también mucha diversión, muchos juegos, muy domingo. Bueno, nosotros definimos el programa como el antidomingo. El antidomingo. Viste ese domingo a la tardecita que vos decís, ya está medio bajón la tarde. Bueno, nosotros venimos para acompañarlos ahí del otro lado hasta las 9. No hay lugar para la perisa el domingo. Tal cual, es la idea, vos tirate tranqui, nosotros piloteamos y vos nos acompañás, inclusive cambiamos de rol también, piloteás vos, después vamos nosotros acompañando, vamos haciendo el aguante a la gente que va a estar en el antidomingo de lo único que faltaba. Bien, me encanta. Me encanta que estés acá, Brian, que te hayas acercado, que des esta gran noticia a la familia cadenera que está ahí del otro lado, vuelve Brian Bayer con Juanchi Videla, lo único que faltaba a partir de las 17 hasta las 21 horas, así que quédense ahí porque va a ser tremendo el día de mañana, aparte el domingo. 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 Qué mejor que un domingo para compartir en familia, con amigos, hacer ese tipo de móviles. Va a ser así, yo no voy a parar hasta, no, 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 es más, en realidad estamos hablando con Juanchi y decimos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Viste? Y la idea es, dejémonos llevar, ¿eh? Como la vida, dejémonos llevar. A veces es mejor, ¿viste? Que fluya. Sí, que fluya, sí, sí, que fluya. Vamos a terminar acompañando a alguien en el parque seguramente, pasando un buen rato, una nota, hablando con gente que todavía no conocemos, como te decían, y ellos a nosotros. No sé, hasta terminar cenando con una abuela en su casa. No me interesa, ¿eh? La idea va a ser, más allá de toda la información, vamos a pasarla bien, vamos a jugar y siempre pensando en los que están ahí, como te pasa a vos, Ariel, ¿eh? Del otro lado diciendo, vamos a hacerle el aguante que, la verdad que todos, todos los necesitamos, ¿eh? Ellos de nosotros, nosotros de ellos y... Siempre. A ponerle buena onda, energía. Siempre. Y acompañar un domingo. Dale, es genial. Daniel, nada, muchísimas gracias, gracias a vos, a Doctor Bongobong, porque más allá de no haber estado al aire, siempre estuvieron ahí acompañando cualquier propuesta, así que, genial. Bien, tenemos llamadito al aire, ¿hola? Hola. ¿Con quién hablamos? Un integrante de los casi cuadernos, desearle lo mejor a Brian. ¡Qué grande, Miguel! ¡Qué grande, maestro! Sí, pero, ¿quién habla ahí? ¡Hola! El Pato. ¿Cómo andás, Pato querido? Gracias, Pato querido. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Qué lindo escucharte, che. Estamos haciendo un asadito acá con los muchachos y bueno. Qué grande. Quería decirles lo mejor para mañana. Bueno, gracias a vos, a todos los compañeros. Y bueno, en algún momento vamos a venir también a Casi Cuerdo, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, listo. ¿Eh? ¿Qué tal loco? Es más, en un rato, ¿hay que estar loco para hacer el programa? Hay que estar loco. Al juego lo llamaron. Mirá. Me revolucionaron. O sea, ya entré el casting de una. Che, buenísimo. Bueno, en un rato estoy por allá comiendo el asadito. Ey, yo también me prendo, Pato. ¿Ya está? Bueno, bueno. ¿Qué hay que llevar, aparte del hambre? Las ganas de comer y divertirse. Bueno, listo. En un rato termina el programa y vamos para allá, Pato. ¡Abrazo! Gracias, genio. Abrazo grande, Pato. Suerte para mañana. Vamos con todo, ¿eh? Vamos, cadena 103, che. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Pato. Listo, querido. Chau, amigo. Abrazo grande. Así pasaba el Pato. Es Pato, uno de los integrantes de Casi Cuerdo, también programón, programón que está en la tarde de Cadena 103. Impresionante. Los estuve escuchando, sí, sí, los estuve escuchando. Me puse al día con los colegas, los compañeros, los amigos, buenos programas. El día, sí, es impresionante. Cadena 103 siempre, siempre primera en todo, ¿eh? Primera en todo. Y me imagino ese día, ¿no? Que vengas de visita a Casi Cuerdo, ¿no? Revolucionan la radio. Si ellos me invitan, yo vengo. ¿Viste que yo? Vos me llamás, yo estoy. Yo vengo, yo vengo. Pero sí, ¿cómo no? Siempre la mejor con todos, ¿eh? Con todos los colegas y amigos de la radio. Somos un equipo, ¿eh? Tal cual. ¿Por qué vamos a llevarnos mal? Ni ahí. Olvidate. Tal cual. ¿Eh? Che, Brian, bueno, muchísimas gracias, loco. Lo mejor para mañana, a partir de las 17, lo único que faltaba hasta las 21, con Brian Bayer y Juanchi Videla. Así que, como lo que estuvimos hablando hoy... Estoy transpirando, pero te juro que estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Eso costa, ¿eh? Después de dos años, ¿viste? Como que uno también... Uno se vuelve más viejo y más gordo a veces. En mi caso pasa, ¿no? ¿Me estás disfrutando vos? ¿Eh? ¿No? ¡No! Pero bueno... ¡Sos bravísimo, Brian! Pero a veces pasa. Yo no puedo creer. Yo estoy pisando los 30 y digo, Dios mío, me comí, ¿eh? Dos diversiones. Pará, boludo. Y dije, quiero, boludo. Pará, boludo. Tenés 30 años. No tenés ni 30 todavía. Pero te comés... Pero para acá. ¿Qué pasa? Dos cerealitas, 5 kilos de mazo. Volvemos con todo eso, pero... Yo estoy transpirando, no sé si de gordo o de ansiedad. No, no, no. Es tremendo. Bueno, entonces... Mirá, yo estoy gordito y no estoy transpirando, así que estás nervioso en serio. Entonces estás nervioso, digáte. O me pusiste el aire en caliente acá, no sé qué. Bueno, toda esa esencia, Ariel, es la que vamos a pasar mañana, a divertirnos, a pasarla bien, a acompañar el domingo. Y nada, gracias a vos, Locaso. Listo, dale, genial, así hablamos con nuestro amigo Brian Bayer, mañana, a partir de las 17 horas, con Juanchi Videla, comienza. Yo lo único, Chivo, que tiro como último, espero que Di Salvo nos prepare un ramo de flores. ¿Viste cuando vuelve Mirta? Claro. Coronitas, ramo de flores, cosas. Bien. Bombones, chocolados, yo como todo. Con algo va a caer seguro. Yo creo, ¿viste? Di Salvo siempre sorprende, así que ramo de flores, corona. No, corona no, pero... El director de la radio cuando te quiere sorprender, te sorprende. Sí, sí, mañana vengo acá al estudio y está lleno de cosas. Bienvenido, Brian, creo que. Una sorpresita te vas a llevar, ¿sí? No, bueno. Me muero. Bueno. Listo, Ariel, me voy. Mañana hablamos. Mañana volvemos y lo único que faltaba es terminar los domingos acompañándote a vos ahí del otro lado. Así que, bueno, mañana de 5 a 9 no hablo más porque mañana quiero llamado, WhatsApp, quiero todo. Dale. Bien, excelente. Brian, gracias por venir. Gracias a vos, amigo. Y mañana lo mejor. Gracias. Mañana lo mejor. Y vamos, doctor Bongo Bongo. Vamos, doctor Bongo Bongo. Gracias totales, gracias totales. Y bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo 20 y 54 minutos en la República Argentina. 1 de octubre de 2022. En momentos vamos a estar anunciando a los ganadores o ganadoras de las entradas para ver a la banda local del día de hoy con quienes estuvimos hablando. Sale o sale SOS, como quieras decirlo. Hoy a partir de las 00, o sea, a partir de mañana. En realidad, 00 horas habrá entrada, señor. Así que tienen tiempito, ¿eh? 6 minutos más y anunciamos quiénes son los ganadores a través de las redes sociales. Si no nos seguís, arroba doctor Bongo Bongo. Y si no seguís a la radio, arroba cadena 103, Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube y www.cadena103.com.ar. Ahí lo podés ver a Brian Bayer que está a pleno, siempre con esa alegría que lo destaca a pleno. Y nos vamos, nos vamos con, escuchando a Catriel McFly. Y después, mirá qué contracara, escuchamos a Nirvana con Litium. Nos vamos, hasta el próximo sábado, a partir de las 19 horas después del pase con Jimena y Pablo. Llegamos nosotros, doctor Bongo Bongo. Hasta el próximo sábado. Chau. No estoy enamorado de mí, ya enamorado de mi sueño. No estoy enamorado de mí, ya enamorado de mi sueño. No estoy enamorado de mí, ya enamorado de mi sueño. No estoy enamorado de mí.